Estamos acá en el Colegio Salesiano, hoy en la celebración del Salón Día Internacional de Mujeres, el congresista Wilmer Carrillo, representante de la Cámara por el Norte de Santander, acompañando al candidato a la Gobernación del Norte de Santander, el doctor Wilmer. ¿Cómo está, candidato? Bueno, ha sido un saludo muy especial, acompañando hoy a William Villamizar en esta celebración del Día de la Mujer, rindiéndole un tributo a esa persona que nos ha entregado la vida y que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros. ¿Un candidato que llega fácil a la comunidad del doctor Villamizar? Bueno, la gente lo recuerda porque es un gran ser humano, un gran hombre, un gran esposo, un gran padre, pero también es un gran amigo y que conoce a Norte de Santander. ¿Cómo le está yendo a la mujer, doctor Wilmer, en lo que tiene que ver con el Gobierno Nacional, en los pocos meses que lleva este Gobierno y en lo que ustedes están trabajando? Bueno, el gabinete del presidente Gustavo Petro es un gabinete conformado por grandes mujeres que están iniciando y que en este momento han pasado por la comisión de coordinadores y ponentes y que estamos haciendo un trabajo importante por construir la carta y la ruta de este Gobierno de Gustavo Petro, que es el Plan de Desarrollo. Finalmente, un mensaje para todas las mujeres en estos días, porque todo este mes y todos los días es el Día de la Mujer. Bueno, agradecerle a las mujeres por la entrega, por ese sacrificio que hacen por sus hijos, a saludar especialmente a mi madre, a Albamarina Mendoza Ortega, que ha construido este hombre que hoy está al servicio del Norte de Santander. Gracias.